La falta de empleo en las dos regiones de la costa caribe nicaragüense es la principal preocupación de sus ciudadanos. De acuerdo a los líderes regionales, solo un 10% de la población tiene empleo formal. La demanda de empleo, allá en la región casi la tasa de desempleo es el, puedo decir, el 90%. La misma región está sometida al abandono, a tanta pobreza y las autoridades no están vinculadas a atender las necesidades de la población. Ambas regiones buscarán mayor presupuesto para los gobiernos locales. Cada consejo recibe 17 millones de córdobas anuales, lo que para representantes del Caribe en el Parlamento Nacional es muy poco por las demandas en la zona. El fortalecimiento de nuestro régimen autonómico descansa precisamente en un fortalecimiento económico para afrentar las necesidades de desempleo, enfrentar las necesidades de la renovación industrial pesquera, de la renovación de las técnicas vocacionales, porque a través de nuestras universidades autónomas, la Huracán y la Vico, están saliendo profesionales, pero no obtenemos los espacios disponibles. Las regiones del Caribe nicaragüense también quieren recuperar la autonomía regional. Uno de los temas que más le preocupa es la invasión de colonos, puesto que el gobierno central no ha hecho nada al respecto. El proceso de saneamiento de las tierras en los territorios que tienen conflicto entre colonos mestizos y las comunidades indígenas, ese es un problema que es preocupante para todos nosotros. Son nicaragüenses, con nacionales, enviados de ciertos políticos que ya tienen nombre y apellido, con mucho dinero para invadir las tierras y hacer matanza a los dueños de esas tierras. Y han habido problemas serios y han habido resoluciones de las Naciones Unidas y de la OEA en torno al gobierno para que haga esa subsanación, lo cual no se ha logrado todavía. Algunos partidos políticos ya confirmaron su participación en las elecciones regionales 2019, a celebrarse el 3 de marzo, y los desafíos de las nuevas autoridades son muchas. Gerald Chávez, Nicaragua, Bosteve.